Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián Amanzuro Caña, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco en Villahermosa Centro, a través del proyecto del Fondo Institucional de Fomento Regional para Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 19-0603 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estudio sobre el uso de la energía solar en aplicaciones residenciales, industriales y comerciales en diferentes estados del país. Su finalidad es demostrar que el uso de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar puede ser viable tener un impacto positivo en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad en su conjunto. Se diseñó, construyó, instrumentó y puso en operación una planta piloto para el calentamiento de agua en el Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián Amanzuro Caña, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Instalaciones que se encuentran ubicadas en Paseo La Ceiba Sin Número, Colonia Atasta, Municipio Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Lo anterior con el apoyo económico de fondos concurrentes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y técnico de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco. La instalación y monitoreo del sistema termosolar de agua caliente en este hospital fue diseñada para calentar 8.000 litros de agua diarios a 55 grados centígrados, brindando un ahorro en el consumo de combustible para agua caliente anual estimado en 78%. El sistema solar instalado está formado por 52 captadores solares planos de 1.87 metros cuadrados, haciendo un total de 97.2 metros cuadrados de área de captación solar. Dos termotanques de 4.000 litros, haciendo un total de 8.000 litros de capacidad almacenable. Control diferencial de temperatura. Caldera de respaldo a gas. Estación meteorológica. El sistema solar abastece agua caliente a diferentes áreas del hospital, dentro de los que se encuentra quirófano, terapia intermedia, terapia intensiva, baños, neonatos, incluyendo a su mayor consumidor, lavandería. Para conocer los balances y ahorros de energía, el Instituto de Energías Renovables diseñó e instrumentó en la planta termosolar un sistema para medir la temperatura de entrada y salida del banco de captadores. El flujo másico que circula entre los mismos y la temperatura de los termotanques de almacenamiento. Así como una estación meteorológica que mide irradiancia solar, humedad, temperatura ambiente, lluvia, velocidad y dirección de viento. Adicionalmente, se mide el consumo de energía requerida por el hospital mediante un medidor de flujo de agua de consumo y la diferencia de temperaturas. Entre la temperatura que se registra de agua de la red y la entregada por el sistema solar. En pantalla puede visualizar en tiempo real la operación del sistema. De esta manera, se puede ver la energía producida por los sistemas termosolares, el ahorro equivalente en kilogramos de gas LP, el ahorro en pesos obtenido y las emisiones de dióxido de carbono no emitidas al ambiente, la energía consumida por el hospital de forma instantánea y desde el inicio de sus operaciones. Se puede consultar en tiempo real en la siguiente dirección web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!